¡Uh! ¡Bacano con nosotros! ¡Bacano! Bienvenido, que gusto de estar nuevamente aquí en nuestro programa y también en nuestro país. Hola, hola, hola. El placer es mío, la verdad muy contento de estar aquí en Ecuador, pues un país que quiero muchísimo. Es como una casa tuya, porque siempre estamos aquí recibiendo y estás súper feliz cuando la pasas o cuando nos visitas. Sí, la verdad sí, muy contento, pues porque para mí es uno de los países más importantes en mi carrera y pues feliz de siempre estar aquí. Y pues en esta oportunidad llegamos pues por dos presentaciones que teníamos, ya cumplimos una el día de ayer en La Libertad. Que es un éxito, ¿cierto? Éxito total, éxito total. Así que saludos a mi gente de la península, pues que estuvo gozando conmigo ayer. Se tomó, bacano, Libertad. Espectacular, espectacular, de verdad. Todos los niños, los adultos, todo el mundo cantando. Eso es lo bueno, que es para todas las edades. Oye, y va a haber otro concierto, bacano, ¿ah? Claro que sí. ¿Cuándo es? Este sábado en Discoteca Guay, sábado Discoteca Guay, antigua Discoteca Bongos, para todas las edades. Es un matiné, pues no se va a vender licor, así que pueden todos los padres de familia llevar, que dejen ir a los niños porque va a estar chévere, va a estar chévere. Óyeme, ¿y tú eres culpable? Cuéntame, ¿eres culpable? ¿A quién le echa la culpa? Como siempre, es más fácil echarle la culpa a las mujeres. Bueno, en realidad es una canción pues para dedicar a aquella persona que tuvo la culpa, ¿no? De la ruptura en la relación, así que pues es lo más reciente que estoy promocionando en este momento. Ya tiene unos meses de estar en todas las plataformas digitales. El video oficial de esta canción también pues ya pueden verlo en el canal de YouTube de Panamá. Panamá, si o simplemente... Lo vamos a ver mientras tú cantas, ¿te parece? Sí, claro que sí. Ya, vamos a ver también, vamos a compartir imágenes mientras Macano canta como dijiste, nena. Sí. Entonces, ¿lo escuchamos? ¿Vamos a bailar? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Eres culpable. ¡Macano!